Tengo el privilegio y una gran alegría que me ha dado poderme encontrar con José Salas. Me impactó mucho el secreto de Daniel, pero quiero que me diga, ¿desde cuándo comenzó la parte de José Salas de escritor? Hablando del secreto de Daniel, Dios empezó a tratar conmigo esto en el 2007, precisamente cuando estábamos buscando casa en San Antonio, Texas, para comenzar una nueva iglesia, una nueva obra. Y ahí es donde Dios empezó a tratar conmigo. Fue en un tiempo de oración y ayuno, y en este caso era un tiempo de comunión con él cuando yo escucho la voz de Dios, o tengo esa impresión en mi espíritu, donde me dice, no busques nada extraordinario, lo extraordinario lo hago yo. Tú haz lo sencillo y yo haré lo complicado. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo sencillo? Y con claridad me dice, dobla tus rodillas cada día. Para mí fue un impacto, porque doblar rodillas sí lo hacía de vez en cuando, pero para mí era como algo religioso, como algo anticuado, como algo pasado de moda, como algo hasta fanático. Me tomó meses entender su significado, su importancia, y de ahí surgió, cuando ya empiezo a descubrir tantas cosas en las escrituras, surgió la necesidad de escribirlo, porque primeramente eran mis notas. Yo estoy tomando nota, tomando nota. Una de las primeras cosas que hice fue algo muy sencillo que todo mundo puede hacer, y recomiendo que haga, es irse a la concordancia. Yo busqué en la concordancia todos los versículos que hablaran de arrodillarse, de doblar rodillas, de postrarse, y mi sorpresa fue que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo hombre y toda mujer de Dios aprendió a orar de rodillas. ¿Y cómo aprendieron a adorar postrado? También lo aclaro, no es la única forma, pero sí es una de las formas. La mejor opción, decían, ¿verdad?, para un creyente, para alguien que conoce al Señor, es entender y conocer el orar, el comunicar, el hablar con Dios. Pero ahora, pues, estamos escuchando, ¿verdad?, una charla con José Salas, que él está agregando algunos secretos, que precisamente el libro que José Salas está presentando para nosotros, El secreto de Daniel. Y me llama mucho la atención que él dice acerca de doblar rodillas. Y yo sé que estamos viviendo en tiempos de veras en los cuales tantas personas han acudido, se han acercado como nunca a querer tocar el corazón de Dios. Y hemos hecho y hemos tomado las formas y las maneras que nosotros entendemos. La que nos han enseñado, José, lo que queremos es tocar al Señor en medio de dolor, en medio de tragedia, en medio de incertidumbre. En tiempos marcados y difíciles que nos tocó vivir a nosotros, todos queremos acercarnos a Dios, José. Y de alguna manera, algunos quisieran encontrar cuál será la forma correcta. Esto de doblar rodillas se me hace muy interesante. ¿De qué manera me acerco a Dios y que Él se acerque a mí? ¿Habrá algo que me revele ese secreto? Bueno, hablando del secreto de Daniel, permítanme leerles lo que dice Daniel 610, que es donde comienza todo este secreto, esto que llamo el secreto de Daniel. Dice Daniel 610 en La Reina Valera 1960, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Se arrodillaba tres veces al día. Se arrodillaba tres veces al día. Lo dice una sola vez, pero yo lo repito a propósito tres veces. Y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Lo interesante es que no solo Daniel se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias a Dios, sino que todos los profetas lo hacían. Ahora, no es casualidad que Pedro haya negado al Señor Jesús tres veces. ¿Por qué? Porque fueron las tres veces que él no oró. Es muy fácil caer en tentación cuando uno no ora. De hecho, le voy a decir algo. Los creyentes caen en tentación porque no oran. Esa es la razón principal. Porque es muy difícil caer en tentación cuando una persona mantiene una disciplina, un hábito diario de oración. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la oración lo sostiene, su comunión con Dios lo sostiene. La razón principal, el mismo Señor Jesús lo dijo, oren sin cesar, oren en todo momento, oren. No caigan en tentación. ¿Por qué lo dice? Pedro cayó las tres veces o fue tentado las tres veces precisamente por no haber orado las tres veces. Se lo digo así de claro. Hasta el día de hoy, los judíos practicantes oran tres veces al día. Entonces, usted dijo algo muy clave. Hay un adormecimiento. Hay un adormecimiento. Y cuando uno empieza a doblar rodillas tres veces al día, como lo hacía Daniel, como lo hacían los profetas, como lo hizo nuestro mismo Señor Jesús, como los mismos apóstoles. No es casualidad que en hechos de los apóstoles aparezcan tres horarios. En las nueve de la mañana, cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Las doce del mediodía, cuando Pedro sube a la azotea a orar. Las tres de la tarde, cuando Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración. ¿Por qué aparecen esos tres horarios? Porque esos eran los tres horarios donde todo creyente en esos tiempos, en esa época, oraban. Yo no estoy diciendo que tengamos que orar en esos horarios. Porque esa es otra de las preguntas que siempre me hacen. ¿Cuál es el mejor horario para orar? Y el mejor horario para orar es el horario que el Espíritu Santo nos indique. Porque ahora nosotros los creyentes somos guiados por el Espíritu Santo. Y para ustedes que están siempre acompañándonos en este espacio de Para Ti Mujer Internacional. Deseamos de todo corazón, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Todos tenemos la oportunidad de hallar nuevas maneras, nuevas formas. En las que nosotros podamos encontrar esa paz. Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que le honra a Dios? Porque muchas cosas, nosotros, es nuestro entendimiento, es nuestra manera. Pero a Dios, ¿qué es lo que le espera? Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima audición. Recuerde, José Salas nos va a hablar un poquito más acerca del secreto de la oración. Si se puede orar, hay maneras de hacerlo correctamente. No se le olvide, aquí, Para Ti Mujer, en la próxima audición. Bye, bye, gracias.